En el marco del Día del Trabajador de la Salud, que se conmemora hoy 15 de octubre, el gobernador Carlos Miguel Aiza González externo su reconocimiento al personal médico de enfermería, técnico y administrativo de todo el sector en el Estado, de manera especial por la labor que han desempeñado en el combate a la pandemia COVID-19. Durante la reunión virtual de la Mesa Estatal para la Construcción de la Paz, el mandatario también exhortó a las autoridades federales y estatales a apretar el paso para garantizar mayores condiciones de paz social y salud a los campechanos.